Yo no solo critico, yo también propongo Pon atención mientras lo expongo Que se multipliquen las dudas y se levanten las parteras Vamos a crear conciencia en esta nueva era Me dijeron que en el reino del revés Nada el pájaro y vuela el pez Que los gatos no hacen miau y dicen yes Porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Oye, ¿cómo y dónde tú naciste? En el hospital Yo estaba pariendo en la casa En la casa Yo en el hospital Con un bebé Pero yo sabía que no había sabido que no había sabido Yo nací por partes de atrás en un hospital La vagina de mi mamá La barriga La vagina Saliendo por el toque Nadie se la pasa Mi mamá Los muchachos le gustan Y le tiró así Y le trató a mí Pero yo era un bebé ¿Cesario? ¿Qué es eso? Cuando le abren una barriga A una mamá Es necesario en la accesoria pero si no es necesario en la casa Las abren un bebé Por la vagina Por la vagina Pero mucho Parece el humano Sí Por la vagina Por la vagina Es natural Y si lo acentro aquí es necesario Algunas son necesarias Algunas no La abren del ombligo y se hagan del ombligo ¿Dónde quieren estar los niños cuando nacen? En el pecho de mamá Algunas veces quieren estar los niños cuando nacen Con la mamá Con la mamá Sí Con la mamá Y si no está la mamá Porque la mamá No la mamá En un cuarto no pueden estar así la mamá porque no se puede Porque no se puede No se puede Toma que le tiene la teta Cuando yo era chiquita a mí me gustaba la teta ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Yo estuve tomando leche de teta por tres años ¡La teta tiene leche! ¡A mí! ¡A mí! ¿Cómo quieren hacer los bebés? El bebé tiene hace paz ¿Quién quiere hacer paz? ¿Quién quiere hacer paz? En paz ¿Quién quiere hacer paz? ¿Quién quiere hacer paz? Quieren hacer paz Quieren nacer en paz Quieren nacer en paz Los bebés quieren nacer en paz Los bebés quieren nacer en paz Members of the citizens of Asする Mamá Sé la protagonista y toma control ¡Desvíden tú! ¡Desvídenme! Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés